Esa es la voz que tengo por las mañanas nada más levantarme después de haberme ido de fiesta. Vamos a lo que vamos, si queréis sacar al jefe super malo del Killer Instinct 2, es decir, a Gargoss, tenéis que dejar pulsado arriba y sin soltarlo ir pulsando puño fuerte, puño medio, patada media, patada fuerte, puño medio, puño débil, patada débil y patada media, oiréis a un bicho grande en celo y ya podréis elegir a Gargoss. Gargoss es una gárgola, yo había oído que las gárgolas siempre están de mal humor porque tienen piedras en el riñón, y en todas partes, pero esta es de carne y hueso y aún así está de mal humor con lo que imaginaos la mala leche que tiene. También he pensando que los pájaros anidan en la cabeza de las gárgolas en las catedrales, si a un pájaro se le ocurre hacer eso a Gargoss nos quedamos sin pájaro, mejor no ponerle un nido como sombrero. Espero que uséis el truco, nos vemos, suscribanse, adiós.